¡Gracias a vosotros, hombre! ¡Gracias a vosotros, hombre! Bueno, en realidad me la voy a hacer una más. Pero... Tenéis que hacer la coreografía con nosotros. ¿Vale? Habéis visto el anuncio de la tele donde sale... Rouser, anunciando... una movida de hablar. Tenéis que imaginaros que tenemos una acienda todos. Hay que correr porque esto se llama El Corredor. Es el spin final del concert. El Corredor. El Corredor. El Corredor. El Corredor. La vida de esta competición. Hacer grado de su vio. Pero dice que no hay una opción. Es el mejor. Más vio. Me abrié estas heredas. Nos sospecháis las ensayas. ¡Vaya con mis tipos! ¡Permenada! ¡Sinco de ese amor! ¡Soy ganador! ¡Págame el todo! ¡Es quien sin piedad! ¡Oh, bueno! ¡La mura es con perfección! ¡Hace el trabajo sufrió! ¡Sinco de adopción! ¡De todo el corazón! ¡No tiene tu vida blanca! ¡Págame el opuesto a la cual! ¡Puere! 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 ¡Londra la esposa! ¡Nuncia de la esposa! ¡Puere! 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 ¡Soy atando el tren y el cabrón de mi cabrón de mi cabrón! ¡No piques al sabor! ¡No piques más infección! ¡No piques la banda del batón! ¡No piques la potencia! ¡Ole! 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 ¡No piques la competición! ¡Hacen la construcción! ¡No piques lakmía sin ninguna emoción. ¡No piques la razón! ¡No piques la imaginación! ¡No piques la ganación! ¡No piques la construcción sin ninguna emoción! Por favor, mi salvación Por favor, mi salvación Por favor, mi salvación Y si no se olviden de la vida Te dan ante un perdido Mi salvación Por favor, mi salvación Pero si no se olviden de la vida Venía, 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 venía Venía, venía, venía Venía, venía Venía, venía Si no me volvía Mi enferma, mi salvación Venía, 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 venía Con el otro es al menos ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Lo he cobrado, hasta la siguiente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, ya sé que sí, muchas gracias. De verdad, muy legal. Hasta la hostia. ¡Pibricazo! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Muchas gracias!